Este próximo 11 de enero del 2023 llega la nueva actualización, entre estos vamos a tener un nuevo editamiento llamado token del tesoro avanzado donde dice tu primera eliminación te va a otorgar 400 monedas y un accesorio aleatorio adicionalmente a esto también vamos a tener un arma evolutiva al nivel 1, algo bastante bien para las partidas adicionalmente a todo esto vamos a tener dos nuevos dispositivos en las partidas de VR un generador de paredes glut que nos puede entregar hasta 8 paredes, también vamos a tener lo que sería un radar el cual nos va a ayudar a buscar el buen loot dentro de la partida, el loot que esté más cercano la verdad esto hace cambiar bastante lo que sería el objetivo de las partidas, el pingüino pues quedaría completamente obsoleto debido a que este generador de paredes pues constantemente nos va a estar dando bastantes paredes hasta que se cumplan las 8 si la gastamos nos vuelve a generar más paredes vamos a tener otro nuevo objeto el cual es un bloqueador de señal en el momento en que estén disparando o salga un radar por ahí lo vamos a equipar y nos van a habilitar la señal o sea que nuestro punto, nuestro objetivo no aparecer en el mapa así que esto sirve bastante en el momento de disparar o de tratar de escondernos de algún hydro llega también un nuevo efecto visual para las personas que no se fijan demasiado en la barra de sangre nos estará indicando un corazón palpitando cual nos dice que estamos demasiado bajitos de sangre que cualquier daño que percibamos pues vamos a ir directamente para el lobby así que esto ya es como adicional, esto no le veo bastante a la función de pronto algunos no se fijan en la barra de sangre por último llegan lo que serían los bunkers que esto ya lo hemos visto en otros videojuegos vamos a tener que desbloquearlos y necesitamos conseguir la llave en las tiendas del juego así que de esta manera se van a poder conseguir y van a estar en diferentes ubicaciones de los mapas para que puedan conseguir el loot obviamente esto es un servidor avanzado esto lo van a estar mejorando porque el loot se ve un poco malo acá en el servidor avanzado pero más adelante va a haber chaleco nivel 3 bastante buen loot digamos algunas armas evolutivas hoo明los o